Llevamos tres meses de preparación física. En julio arrancó la preparación en natación y en atletismo con un profesor que los está acompañando. Hemos hecho un convenio con la pileta Mifani Humphreys para que los guardavidas tengan acceso. Así que, bueno, están nadando tres veces por semana, tanto el cuerpo estable como los aspirantes. Así que, bueno, están preparándose físicamente para llegar en condiciones óptimas para esta próxima temporada. También se están actualizando concursos de RCP y de utilización del DEA. Eso es de la mano de bomberos voluntarios, a quien aprovecho la oportunidad para agradecerles. Y también estamos trabajando con el Hospital Santa Teresita, que aparte de realizar todos los estudios médicos que se requieren para poder ingresar este año al trabajo en la costa, está colaborando con los cursos de primeros auxilios, de obstrucción de vidas respiratorias, nutrición, quemaduras, cuidado de los rayos ultravioletas y demás. También se está trabajando con el área de turismo para que estén informados con los diferentes puntos turísticos de nuestra zona, porque, bueno, el guardavidas es un referente en la costa y muchos de los turistas le preguntan este tipo de cosas. Así que, para que estén informados, también se les va a ofrecer una charla, que eso todavía no concluyó. Y desde el área de bromatología y comercio, también instruyéndolos un poco en el tema de las ordenanzas vigentes para, bueno, tener un trabajo de prevención y seguridad más completo en la costa, con el tema del uso de sombrillas y los perros en la costa y basura y todo desde el área de medio ambiente. Así que, bueno, estamos trabajando, todavía no concluyó. Antes del 25 de noviembre, que es la fecha del examen de reválida, terminan todas estas charlas y capacitaciones. Y, bueno, el 25 se toma el examen físico y, bueno, aquellos que queden con los tiempos y que demuestren que están en condiciones psicofísicas y motoras, van a tener acceso, van a tener la posibilidad de ser parte del cuerpo estable este año.